El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 14 de febrero. El sistema frontal número 38 se ubicará con características cálidas en el norte del Golfo de México, sin afectar al país. Sin embargo, su masa de aire frío mantendrá el ambiente frío a muy frío, con presencia de nieblas y neblinas sobre el noreste, oriente y centro del territorio nacional, mientras que una circulación anticiclónica mantendrá el evento desurada, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, y de hasta 60 kilómetros por hora en la península de Yucatán. Por otra parte, un nuevo sistema frontal se aproximará a la frontera norte de Coahuila durante la noche, provocando lluvias aisladas en Coahuila y Tamaulipas. Finalmente, la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionará lluvias aisladas en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. ¡Gracias! 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 Conagua